Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy un poco fan de este tipo de formatos. Fue interesante y muy interesante la gente que convoca. El financiamiento es una pieza clave. Para preservar el empleo en el futuro va a haber que cambiar de trabajo. Necesitamos nuevas habilidades. Estar aprendiendo permanentemente a hacer las cosas de distintas maneras. Una de las cuestiones que me parecieron fundamentales es la inversión que se hizo en el conocimiento. Sin lugar a dudas, estos ciclos de formación son claves. Es muy importante para todas las juventudes que ocupan el espacio de líderes. Sobre todo por el hecho de que van a ser las personas que tomen las decisiones en el futuro. Las expectativas que tenía de la formación se están cumpliendo. Está muy bueno que podamos tener esta oportunidad de... hacer el desarrollo productivo de cada provincia, de cada localidad. Es fundamental poder tener en cuenta todas estas dimensiones que nos van a ayudar a partir de ahora, a lo largo de nuestro camino. Nos va a dejar una base sólida para generar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, de mi comunidad, de la región en la que vivo. Y en lo personal, por supuesto, llevarse muchísima experiencia. Hay que seguir capacitándonos, se tienen que seguir dando nuestros espacios, tanto en el público como en el privado. Y ojalá que, bueno, que más compañeras y compañeros de toda la provincia puedan seguir participando y siendo parte de este gran, gran programa. En esta formación está la clave para el futuro de nuestro país y de nuestra provincia. Nosotros creemos que es muy relevante este programa porque la erradicación de inversiones en los distintos puntos de la Argentina depende de que los que toman decisiones entiendan perfectamente bien cuáles son los desafíos que tienen esos territorios, esas regiones, para crecer y para crecer con su institución y con sustentabilidad ambiental. Gracias por ver el video.